Mi nombre es Enrique Aoría Medina, yo actualmente soy representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Puinade. El Pueblo Puinade operamos aquí en el Departamento de Guainía, entendemos como Unición Especial Indiana el Fuerro Especial que asiste para los pueblos indianos en Colombia para que se puedan ser juzgados los miembros de sus comunidades de acuerdo a sus usos y costumbres, bajo el amparo del artículo 246 de la Constitución Política, donde nos dicta de que las autoridades indianas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Mi nombre es Rosa Cecilia Durán Flores, yo soy indígena de la etnia Curripaco, de Clan Ocarro, Allanentadua, dice en mi lengua. Actualmente soy la gobernadora de Cabrín del Resguardo Tierra Alta. La jurisdicción indígena reconocida por la Constitución es darnos a nosotros que tenemos unos derechos, que también hacemos parte del Estado colombiano. Eso para nosotros es como llegar a ganarnos esa lucha que han venido dándose durante muchos años los líderes que han estado metidos en estos procesos. Y bueno, y es creo que responsabilidad de nosotros seguir en ese camino y buscar que eso se siga, se mantenga. El derecho, por ejemplo, a la tierra, como uno de los más importantes que tenemos para nosotros, porque los indígenas sin tierra pues no seríamos nadie. Sin embargo, en la práctica tienen su dificultad. Sí hay choques, hay diferentes formas de interpretación de las normas, por ejemplo, en el caso del no indígena porque la Constitución pues está escrita y las normas están escritas y están establecidas y es fácil llevarlas o ponerlas en práctica. Desde la parte indígena, como es una cosmovisión, desde diferentes pueblos, empezando por ahí porque todos somos distintos pueblos, acá en el departamento de Higüenía somos ocho pueblos distintos, con una cosmovisión distinta. Es difícil llegar a compararla o aplicarla como se aplica en la Constitución. Entonces, la forma de vida de un curripaco, que somos nosotros, a comparación de los puinaves o los icuani, van a ser siempre diferentes. Entonces, y básicamente nos hemos convertido como en esa única bolsa, todos somos indígenas, pero no se tiene esa diferencia de pueblos que también es distinto. Los representantes de Puinaves y Curripacos y del Consejo Superior de la Judicatura trabajan para concertar la aplicación de las normas de los pueblos indígenas y la Constitución Política de Colombia.